En la Unidad Educativa La Inmaculada, el Distrito de Salud de La Tacunga realizó el encuentro de la Semana de Vacunación de las Américas. Desde el Ministerio se han visto en la necesidad de fortalecer estos eventos para que se conozca la importancia de la vacunación y combatir diferentes enfermedades. La Organización Panamericana de la Salud, con todos los países miembros, incluidos el nuestro, esta semana está reconociendo a la Semana de Vacunación de las Américas con el objeto de promocionar el uso efectivo de todas las vacunas, de esquema regular, de vacuna de influenza, de vacuna de COVID. Entendiendo que estamos pasando un proceso de pandemia muy crítico. Además, en este evento se vacunará a niñas desde los 9 a 11 años contra el papiloma humano. A este evento asistieron varias autoridades de la provincia que permitieron que el proceso de vacunación contra el COVID-19 tenga éxito en La Tacunga. A vacunar a niñitas de 9 años contra el papiloma para que ellos vayan fortaleciendo sus conocimientos y vayan entendiendo de que es muy importante la vacunación. Nosotros en el cantón La Tacunga hemos alcanzado un buen porcentaje de vacunación. Si no hubiera sido del apoyo de la gobernación, hubiera sido del apoyo de Fuerzas Armadas, Policía, del GAT Municipal, del Patronato, pues lógicamente nuestra capacidad resolutiva es mínima y no hubiéramos podido alcanzar. Javier Morales, director de Salud Distrito La Tacunga, agradeció a la empresa privada que contribuyó con infraestructura y contingente humano para llegar de forma eficaz con la vacuna contra el COVID-19. Además, invitó a asistir a los centros de salud del cantón para recibir las vacunas disponibles. Hoy solo es un número limitado como simbólico, es en base a la población existente, ¿no es cierto? La vacuna es abierta y la vacunación que estamos hoy socializando no es únicamente la vacuna de papiloma, es la vacuna de esquema regular, es la vacuna de la influenza para todas las edades, es la vacuna de COVID, cuarta dosis, primeras dosis. Con respecto a la segunda dosis de refuerzo, el director de Salud comentó que el número de inoculados aumentó en esta semana a cerca de 2.000 personas diarias, ya que se inoculó a personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Además, manifestó que la situación epidemiológica en el cantón es alentadora, registrando tan solo dos casos de COVID-19.